Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos de las alianzas estratégicas que la Dirección de Deportes, a pesar de la contingencia que vivimos por estos días, está realizando. A pesar de la contingencia de salud que se vive, desde la Dirección de Deportes Local se siguen realizando alianzas estratégicas con diferentes entidades en pro del mejoramiento de escenarios y la actividad física en la localidad. Quiero contarles que el señor alcalde el día jueves de esta semana estuvo en reunión con alcaldes de toda la región del suroriente hablando temas de cómo se va a manejar el deporte en tiempos del COVID-19 pero también haciendo alianzas estratégicas, sobre todo para el tema de los escenarios deportivos. Al día siguiente ya fue un encuentro virtual con líderes, con directores de deportes de los municipios reunión que iba a hacer en el municipio de Marinilla, pero desde allá se dirigió vía virtual. Quedan cosas positivas y una de ellas es la visita del doctor Sergio Roldán, director de Deportes de Antioquia. Nos vamos a agendar próximamente y viene a mirar el estado de nuestros escenarios deportivos a ver qué podemos hacer. Es una buena noticia, es una noticia que nos llena de alegría porque tenemos unos escenarios que realmente sí debemos de intervenir. Además de Indeportes Antioquia, el Instituto de Deportes de la Universidad de Antioquia manifiesta su apoyo en el fortalecimiento deportivo. La Universidad de Antioquia también se hace presente y tenemos una alianza estratégica con el Departamento de Educación Física de la Universidad de Antioquia, sede central en la ciudad de Medellín. Esta alianza no ha parado. Estamos vía virtual en contacto con el enlace del compañero Omar, quien es también profesor de la universidad. Estamos muy atentos, tenemos en el momento digamos que direccionado la conformación de clubes. Queremos que todos los clubes que están en Sonson sean organizados desde el punto de vista jurídico queremos montar nuevos clubes, queremos fortalecer toda la dinámica del deporte desde lo jurídico y toda esta alianza nos enriquece y nos robustece para las futuras actividades que hagamos desde Deportes.